En primer lugar, mis condolencias a la familia de Samuel. Desde luego, creo que lo importante en estos casos es no tratar de hacer un uso político y rastero, sino en primer lugar, acordarnos de la familia, de sus seres queridos y la policía que haga su trabajo en la medida de lo posible, lo más rápido posible. Creo que ha habido detenciones ya incluso y por tanto que avancemos en ese sentido. En segundo lugar, la democracia en España es tan grande que permite que haya personajes como Juan Carlos Monedero, que ha hecho de la política del odio su marca personal y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es tratar de no darle más publicidad a sujetos de estas características que han perdido su sitio en el mundo y que sin embargo pretenden seguir viviendo, sobre todo a costa de aquellos que dicen representar, pero que viven infinitamente mejor que aquellos a los que dicen representar, a nadie le cabe duda. Desde luego que el nivel económico y de ingresos de Juan Carlos Monedero es bastante incompatible con el discurso político que hace. Lo que hace es tratar de aprovecharse de aquellos que están en situación de vulnerabilidad para poder seguir viviendo a lo grande que es lo que de verdad le gusta. Pero digo, la democracia en España es tan grande y tan fuerte que ampara incluso que personas que hacen del discurso el odio, el entendimiento de su forma de hacer política como Juan Carlos Monedero pues estén presentes en nuestra vida pública. Gracias. 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 Gracias.